Música Municipalidad de Rafaela, Casa Amancay Aberturas, Senador Provincial Alcides Calvo, Induquímica, Diputado Provincial Omar Martínez, Transporte Valeriano, Mármoles La Moderna, Asociación Mutual del Club Atlético Pilar, Metalúrgica Oscar, HA Máquinas de Coser, Auténtico Bingo Brown de San Vicente, Corralón, Don Pica, Lajas y Piedras, Gomplástica, donde siempre hay más, Alfajores Santafecinos, Reymar, Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino, Kini 6, Alpes Automotores, Concesionario Oficial Renault, SEOM, nos une el trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Regional. Vamos a comenzar rápidamente porque tenemos mucho material para ofrecer. Y esto, en el comienzo, ya vamos a estar con lo que ocurría en San Jerónimo Norte, Fiesta del Asado a la Estaca, un evento muy importante que viene creciendo enormemente. Ahí estuvo Juan Escabino hablando con uno de los organizadores. La verdad que creo que la jornada viene bien, el clima nos va a acompañar, que nos tenía un poco asustado primero, como todos los años, nos pega un sustito, pero nos deja hacerlo. Hoy con 30 duplas asadoras, que es mucho, y una fiesta que de a poquito va creciendo. Evidentemente, la cuarta edición, la sensación que uno tiene cuando se acerca es que en cuatro ediciones ha ganado muchísimo, muchísimo de identidad con San Jerónimo y con todos los que disfrutan de esto, que es bien campero, que es bien nuestro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es la cuarta edición de la fiesta regional del Asado a la Estaca, donde se va haciendo cada vez más popular, no solamente acá, sino en la zona y a lo lejos, porque vienen asadores de muchos lugares, vienen asadores de la provincia de Buenos Aires, vienen asadores de Rosario, de Córdoba, que por ahí asadores que no somos amigos, sino que lo han visto por la página y les han gustado las imágenes de ediciones anteriores y han pedido para estar hoy presentes y, bueno, hoy los tenemos acá. Y con jurados de extremo prestigio. Sí, totalmente. Con jurados de un prestigio muy, muy grande como Esteban Puntín. Y, bueno, hay dos compañeros más que no recuerdo ahora los nombres, pero, bueno, por ahí uno se maneja siempre con Esteban, que es el organizador de la fiesta en Tavosi, también que es una fiesta muy linda, muy grande, donde hemos ido a participar. Bien. ¿A qué hora comenzó todo esto? Contame un poquito así los momentos puntuales de la fiesta regional. ¿A qué hora se comienza el fuego? ¿A qué hora aproximadamente el, digamos, el concurso propiamente dicho tiene su ganador? ¿Hay elección de reina? ¿Hay espectáculos musicales? Sí, sí. Nosotros abrimos el camioncito térmico donde tenemos los costillares a las cinco y media de la mañana, en el cual cada asador elige su costillar para posterior condimentarlo y esperar la orden de alguno de los miembros de comisión que era a las siete de la mañana para el inicio del fuego. Y, bueno, luego se jura y se lleva a los parrilleros para invitar a la gente a un hermoso almuerzo que van a estar disfrutando y viendo muchos espectáculos sobre el escenario como embajadores del ritmo de acá de San Jerónimo Norte, que hacen la parte bailable. Jorge Olmo, un recitador de Bella Italia. Tenemos un grupo de danza folclórica de la ciudad de Galve, que son quienes van a abrir el evento, y la actuación estelar de Clave Foll, que, bueno, estuvo en los escenarios de Cosquín este año, que si bien uno no desmerece a nadie, pero me parece que cabe destacar, para nosotros es un orgullo y una alegría poder tener un grupo de esos hoy acá en San Jerónimo. ¡A la vuelta! Lo más importante de este evento, más allá del asado, es la participación de los asadores de toda la región, por eso Juan Escabino y Barbie Acuña hablaban con ellos. Bueno, cuarta fiesta regional del asado a la estaca, estamos con el ganador de la edición anterior, Conrado Leiza. Muy buenos días, Conrado. Bueno, un nuevo año, un nuevo desafío, y viene para mantener el primer puesto. Sí, la verdad, muy buenos días, venimos siempre con la idea de seguir participando y de pasarla lo más bien que podemos. Bueno, ganador, así que imagino debe tener un muy buen secreto con la carne. Cuéntenos un poquito, ¿cómo arranca desde temprano a asar? No, la verdad, un poco va en el condimento, y otro, hay que tener esto mucha paciencia para asar. No hay que apurarse, todo llevarlo a tiempo y tratar de que no... Porque si vos lo apuras, seguramente te queda crudo adentro. Entonces, despacito lo vas llevando y así podés sacar un buen asado. Bueno, y cuéntenos, porque estábamos observando, cada uno tiene una distinta forma de asar, tanto para colocar las leñas como también el asador donde colocan la carne. ¿Usted de qué manera lo... ¿Cuál es su secreto en realidad respecto a eso? La verdad, mira, lo vamos observando que el fuego le vaya a la parte que le va faltando. Entonces, o vos levantás la leña, cosa que golpee el fuego, y así... Lo más parejo. Lo más parejo. ¿El viento también es una gran cuestión a tener en cuenta? Justamente, sí, el viento es una de las cosas que tenés que tenerlo en cuenta. Por ahí cambiás el fuego de un lado o de otro. Hay que considerarlo. Bueno, ¿y cuáles son las exigencias del jurado? Bueno, lo primero y principal que te piden es que esté cocinado. Eso es lo fundamental, sí, que esté cocinado. No, después, que no esté pasado, que tampoco esté tan jugoso. Hay algunos jurados que les guste un poco más jugoso, otros que me están... Pero que esté al punto que a ellos les gusta, que cuando corté la grasa salga gris, como tiene que salir. Pero hay que tratar de que no se pase. ¿Condimentos le dan libertad para que le pongan cualquier... a gusto, digamos? Sí, 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 le dan libertad. Nosotros condimentamos con sal, pimienta y nueve moscas, siempre. Hay algunos que por ahí hacen salmuera, que le van tirando parte de arriba para que no quede tan seco, pero nosotros no, nosotros no manejamos así. Lo principal es ese condimento, hacerlo así, para sentirle el sabor a la cama, porque eso es lo que te busca el jurado, ¿viste? Que salga rica. Que salga rica. En la fiesta regional del asado al estaca en San Jerónimo con una mujer. Aldana, a Lovati, Aldana... Bueno, las lágrimas que veíamos recién es de humo, es de emoción, un gusto muy grande. Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Hoy es un poco de todo. Más emoción ya al poder entregar la carne y que el resultado que esté y que los jurados te digan que está muy rico, ya está. Escuchábamos al jurado un reconocimiento muy clarito hacia los asadores. Sí, sí, ya hace muchísimo tiempo que estamos y todos los días, todas las fiestas se aprende algo nuevo. ¿Qué se aprende en una jornada como la de hoy? Digo, con el clima inestable, con viento, un poco para el asado de la estaca, ¿esto es complicado? Sí, es muy complicado. Por ejemplo, nosotros lo veíamos que estaba muy lindo, muy doradito, pero bueno, en algunos lugares también nos jugó una mala pasada. Es el tiempo, el viento, un poquito de todo. Pero bueno, está, ya está hecho. ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta el asado? Digo, ¿qué es esto de ser mujer en un ambiente, no digo que sea exclusivo de hombres, pero no casualmente sos la única mujer? No, no, yo ya hace unos varios años salí dos veces campeona en Santo Domingo, a la parrilla, en femenino, dos años seguidos. Y bueno, también aso con mi papá, ya hace mucho tiempo. Y bueno, hoy, este año, tengo el agrado de cocinar con mi hija. Impresionante, impresionante. Bueno, contame, ¿cuál es el secreto? ¿La carne debe ser determinante? Sí, es lo principal. Y bueno, después un buen gusto y despacito, como digo siempre, despacito va todo. Bueno, que sea con todo el éxito. Verdaderamente es un placer dialogar con vos. Y lo último que voy a preguntarte, acá se compite, pero además se genera un ambiente de camaradería maravilloso, ¿no? Yo creo que el premio es un mimo que nos dan, el que lo saca es un mimo. Pero yo creo que el premio mayor acá es la amistad que se genera entre todos. Y eso es lo principal. Bueno, seguimos recorriendo los stands con los asadores. En esta oportunidad estamos con Juan Jacob. Bueno, Juan, un placer dialogar con usted. Cuéntenos cuánto tiempo hace que participa, bueno, si bien es la cuarta edición, cuéntenos si pudo participar en todas las fiestas regionales de la Sábala Estaca. Sí, acá estuve en todas. El primer año salí cuarto, un poquito más atrás, pero siempre en el presento. Y bueno, en otras que estuve en Santo Domingo, también primero, en la provincia de Santa Fe, acá. Y en Entre Ríos, en Viale. Muy... Hace 12 años que voy a Viale también. Y también yo hago una categoría peli porque el animal entero da peli para arriba. Y tengo dos segundos, un tercero, ando siempre bastante bien en Viale. Gané también cuando hicieron en Tránsito, provincia de Córdoba. Ahí también lo vimos muy bien. Una trayectoria bastante importante, entonces, en lo que tiene que ver con el asado. Claro, sí. Un año fui a cocinar el monumento a la bandera, el día de la bandera. Bueno, cuéntenos qué detalle o cuál es el secreto suyo al momento de asar. El secreto es no hay que arrebatarlo. Aquí yo hablo de entrar despacito y siempre despacito. Y en las cuatro horas, cuatro horas y media, por ejemplo, va a estar a la estaca. Y tiene que salir bien. Más o menos lo que dicen los jurados. Comentaba el organizador del evento que cada uno tiene la posibilidad de elegir la carne que va a asar. ¿En eso también tiene que ver en el momento de seleccionar la carne? Y acá son todos costizales, pero a mí me tocó uno lindo, grande, que me va mejor. Porque más chico, por ahí se te arrebata, da un poco algo diferente. Pero hasta ahora lo voy a llevar no bien. ¡Gracias! Hay cosas que simplemente están ahí. Como si hubieran brotado de la nada. Nos acompañan desde siempre. Pero a decir verdad, nada está ahí porque sí. Están ahí porque las imaginamos. Están ahí porque les dimos forma. Porque decidimos que ahí debían estar. Porque de eso se trata, ¿no? H.A. Máquinas de coser. 20 años en el rubro. Venta, reparación y service de máquinas familiares e industriales de todas las marcas. Ventas online con todas las tarjetas. H.A. Máquinas de coser. Repuestos e insumos. Service oficial Singer. Avenida Luis Fanti 78. Teléfono 42-69-73. A vos también te dijeron que tenés que esperar para sacar tu cero kilómetro con plan rombo. En Alpes Automotores, retiras tu vehículo sin esperas. Hoy mismo. ¿Cómo? Con nuestros planes adjudicados. Eso sí, son cupos limitados. ¿Te lo vas a perder? Llámanos ahora al 3492-6362-03. Alpes Automotores. Negocio seguro. Tenemos más material de lo que ocurría en San Jerónimo Norte. Vamos a continuar en un ratito nada más. Ahora vamos a mostrar un reclamo que ha hecho el Club Deportivo Independiente de Ataliba por la inseguridad. El objetivo es no quedarnos nosotros, la gente del club, con esta situación de inseguridad que nos afecta directamente a nosotros porque estamos teniendo muchos actos de delincuencia, si se quiere, de entraderas, de robos y demás en la institución. Y no queremos quedarnos nosotros con eso, sino queremos hacerlo público, hacerlo de la comunidad, para buscar entre todos alguna solución a esto que lamentablemente nos toca a nosotros, pero le puede tocar a cualquier institución. Por eso convocamos gente de distintas instituciones, la gente de la comisaría, la gente de la comuna, como para que entre todos podamos ver o que todos estemos al tanto de esta realidad lamentable que nos toca vivir y hacernos parte todos y entre todos jugar un rol, cada uno desde su lugar, como para tratar de mejorar esta situación. Que yo entiendo que es general, pero bueno, puntualmente afecta al club en esta situación. Acá en Ataliba el Club Deportivo Independiente es la única entidad deportiva, no solo deportiva, sino social, por toda la contención que hace en cuanto a chicos y demás. Y yo creo que es importante defenderlo entre todos, no solo entre la comisión directiva del club o las subcomisiones que forman parte del club, sino defenderlo entre todos. Nosotros desde directiva ya hicimos, ante toda esta reiteración de eventos que fueron sucediendo, hicimos bastante inversión en cuanto a seguridad y no tenemos los resultados que queremos. Tenemos planificado, presupuestado, distintas cosas, pero me parece que no somos una empresa de seguridad y no tenemos que ser una cárcel o algo hermético, sino que en Club Deportivo es un club abierto, en Ataliba que nos conocemos todos, me parece que no es el objetivo del club y no podemos estar invirtiendo en eso y dejar de invertir en cosas más importantes como la educación de los chicos, la contención de los chicos y el desarrollo deportivo sobre todo de ellos. Realmente uno preocupado por la situación que le viene sucediendo al club en un mes y medio o dos, siete, ocho robos en el medio, realmente es preocupante. Sobre todo porque quizás los robos que se producen, a lo mejor lo que roban no es de un valor considerable, pero sí lo que rompen para poder entrar es de un valor considerable y todos trabajamos para esta institución, porque bueno, acá todos tenemos a nuestros hijos que vienen a practicar algún deporte, a nuestros padres que también vienen, uno mismo que también viene al club a hacer alguna actividad y creo que entre todos tenemos que cuidarlo. Y bueno, ya hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre el tema de seguridad dentro de la institución también y fuera de la institución y un poco es el club lo que quiere hacer, es manifestar al resto de las instituciones, a la localidad y que trascienda más allá de Ataliba, de las situaciones que estamos viviendo que nos preocupa realmente. Bueno, ustedes han padecido en algún momento situaciones de inseguridad en la comunidad, importantes, desconocido para ustedes. A partir de ahí ustedes han hecho un reclamo a la Unidad Quinta, han tenido respuesta con respecto a esto y cómo lo van a plantear ahora. Bueno, sí, ante esa situación hemos tenido una respuesta inmediata de todo lo que es la Unidad Regional Quinta, pero bueno, es como todas las cosas, después de un tiempo se terminan calmando y dejamos de hacerlo habitual, de habitué, de poder estar patrullando constantemente en distintos horarios. No lo digo por la policía local, porque lo hace, inclusive con la Guardia Urbana, pero necesitamos otro tipo de presencia en la localidad. En un momento se hacían todo lo que eran los controles a la llegada de la localidad. Bueno, se dejaron de hacer, ahora se volvieron a hacer, porque bueno, nosotros de la Guardia Urbana un poco lo empezamos a implantar nuevamente, porque creemos que es importante. Pero bueno, necesitamos mayor seguridad en el sentido de mayor presencia, no solamente de nuestra policía local, porque hoy, la verdad que nosotros hoy tenemos tres policías, una policía más que es mujer, cuatro, y el comisario. No tenemos mucha gente en la localidad, imagínense que tenemos cinco en la Guardia Urbana, tenemos más seguridad desde la comuna local, que a nosotros no nos compete, esto, estamos colaborando simplemente, pero no así desde la provincia, quien es la encargada de la seguridad, ¿no? Bueno, volvemos a lo que ocurría en San Jerónimo Norte con el asado a la estaca, ahí la participación también de jurados muy importantes, ¿no?, que le dan categoría a este evento. Juan Escabino hablaba con uno de ellos. Te diría que hace rato que no encontramos un grupo de asedores tan parejos, estamos con un gran problema en este momento, de que cuáles son los que están, los que se pueden diferenciar, en todo caso, para abajo, porque de los 30 puede haber tres o cuatro o cinco, que tal vez un puntito de cocción, o sea, no quiere decir eso que esté mal cocinado, sino que está muy bien cocinado, pero con una pequeña diferencia en lo que hace el punto de cocción, que es una de las cuestiones más centrales que consideramos. ¿Por qué? Porque del 80% de la gente que está consumiendo, el 80%, el 100%, el 80% lo quiere cocido, no acepta el color rosado de la carne. Entonces, más allá de los gustos personales, individuales, que te gusta más cocido, menos cocido o jugoso, la gente lo quiere consumir donde el corte de la carne sea homogéneo, no sea rosado, sea pardo, en color pardo, el jugo que no sea rojizo y que por otro lado esté en un punto, que no esté seco, ¿no es cierto? O sea, en un punto justo de cocción. Entonces, habiendo varios asados desparejos, o sea, desparejos los asados no, sino más grandes, más chicos, más flacos, más gordos, la dificultad para asarlo es tan importante como el asado gordo y grueso como el del finito, porque al gordo y grueso le puede faltar un punto de cocción, pero al finito puede estar seco, puede estar acartonado. Entonces, la consideración es, fuera de la calidad en particular de cada uno de los asados, que son bastante parejos por otro lado, es la habilidad del asador para llegar a ese punto. Y más allá de eso, también, el segundo aspecto es el sabor, que tiene que ver con los aderezos que se utilizan. Nosotros, los que nos gusta la carne a campo, decimos que cuanto menos encubramos con hierbas, con condimentos, ese sabor natural de la carne, mejor. Por ahí lo ideal es sal, a lo sumo pimienta. Pero bueno, más allá de eso, más allá de la condimentación y del gusto, que ya es una cuestión subjetiva, cada jurado tiene un gusto en particular, el punto de cocción ha sido muy parejo en casi todos los asados, salvo muy pocos de ellos, que están distintos, digamos, un poquito más jugoso, con otro punto de cocción. ¿Cuando lo invitan a algún asado, lo invitan con algún reparo? Digo, porque es un paladar reconocido. No, no, pero yo tengo un grupo de amigos, de los cuales son muy buenos asadores, somos 10 o 12 que asamos permanentemente, y sobre todo la llama y carne de vaca en particular, donde ahí tal vez sea el mayor compromiso que tengo cuando me toca asar. En realidad, me invitan bastante poco los asados por ese motivo, ¿me entendés? O sea, que creo que va en mi perjuicio en todo caso. Pero de cualquier manera, no, no, la exigencia yo creo que, por ser del campo, uno come lo que le ofrecen y lo agradece, porque el que ofrece y el que hace el asado tiene el don de servir, de atender al otro, y lo hace, nunca va a querer invitarlo para comer algo que no está bien. Normalmente, esa comida está hecha con todo cariño, con todo afecto, con amor, y brindándose. Entonces, esa comida hay que aceptarla. Qué bueno que un tipo que está, con todo respeto, digo esto de tipo, en el jurado de una fiesta regional del asado, tenga en cuenta no solo la cocción, sino todo esto que tiene que ver con el folclore tan nuestro, ¿no? Le agradezco enormemente los minutos. Es que esto, en realidad, yo creo que es una forma de retrotraernos a las viejas costumbres criollas, a las viejas usanzas criollas, y tal vez a una de las formas más atávicas, más ancestral de cocinar la carne, que debe haber sido la primera. La primera fue hecha a la llama, que en este caso, como el que estamos haciendo hoy, se hicieron todos estos asados. Y también, desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista de nuestras costumbres criollas, es la costumbre que tenía el hombre de campo, donde había grandes extensiones, que salía a la mañana temprano y llevaba una tira de asado, o una tira de carne, o de falda, o de lo que sea, con una chuza, y si no llevaba la chuza, la hacía con una vara verde, y la hacía al asador o a la llama. Entonces, volver a traer todas estas costumbres, viejas costumbres criollas, creo que es uno de los aspectos más interesantes de todo esto, ¿no? Y por último, la condición de todos los asadores que se la imponemos nosotros, que es, el jurado se la impone, que es la de confraternizar, es una reunión de amigos y acá no hay discusiones, ni hay quejas por quién es el primero o el último. No las aceptamos. ¿Por qué? Porque es una decisión, como estaba explicando recién, bastante complicada de llegar a un resultado, y ese resultado nada más que una cuestión numeral, una cuestión simbólica. Entonces, esa cuestión simbólica hace de que un grupo de gente sumamente importante esté reunida, echarle desde la madrugada hasta esta hora, y que después se pueda tomar un vino, después que lo termine de hacer, y confraternizar y hacerse todavía más amigos, porque el vino libera al hombre y es fermento de amistad, que es lo que está sucediendo en este momento. ¡Gracias! 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 Trigésima cuarta edición del auténtico Bingo Brown de San Vicente. 108 increíbles premios y sorteos especiales todo el año. ¡Conseguilo antes que se agote! Comunicate al 03492 471 110 o con los vendedores oficiales en todo el país. Con Plástica cumplió 47 años y se agrandó 1000 metros cuadrados con estacionamiento Ofreciendo todo lo que necesita el campo, la industria y el hogar Con Plástica, donde siempre hay más Te esperamos en Avenida Santa Fe 1890, esquina Moscone Desde su sede central en Pilar, la Asociación Mutual del Club Atlético En sus 25 años proyectó y expandió en la región 3 filiales Felicia, Susana y desde hace 5 años en Rafaela Ahora en su edificio propio de Colón 538 Ofreciendo más y mejores servicios Comprometidos con la gente y la región Asociación Mutual del Club Atlético Pilar Mi corazón con el Kini late más Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6, vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Nos vamos a la agenda rápidamente La gente amiga de Casa Amancay Y comenzamos a contar todo lo que va a ocurrir en los fines de semanas próximos Casa Amancay Todo en aberturas de chapa, madera y aluminio Ventas por mayor y menor Casa Amancay, aberturas Tres direcciones Casa Bella 1656 Boulevard Roca 1160 Y Brasil 1242 Visita nuestra web www.casamancay.com Comenzamos con la agenda del fin de semana Sábado 6 de abril El Centro Cultural y Deportivo Ramona Organiza a partir de la hora 21 La decimocuarta fiesta de la cerveza y la pizza Cerveza bien helada y pizza a la parrilla Todo el ritmo de la pachanga Y la actuación estelar del humorista Mario Fazzi Organiza Centro Cultural y Deportivo Ramona Para más informes 1562-72-22 Sábado 6 de abril Cena y baile organizada por el Club de Abuelos de Sunchales La misma se va a llevar a cabo a partir de la hora 21 En su salón de calle 9 de julio 57 Habrá servicio de cantina y los asistentes Deberán llevar cubiertos completos El show musical Los Haces de Sunchales Para reservas 03493 4235 79 O 4224 87 Sábado 6 de abril A partir de la hora 20.30 en el Zoom Comunal de Galisteo Vigésima Fiesta Provincial del Asado con Cuero Los asistentes deberán llevar vajilla completa Habrá servicio de cantina La actuación de Ángel Rolfo y su conjunto Ballet Folclórico Lucero del Alba de Galisteo Para bailar todo el ritmo de Super Fantástico Se llevará a cabo la elección de la Reina 2019 Para reserva 03493 15 40 0018 O 49 1278 Organiza la cooperadora Capilla Santa Rosa Auspicia la Comuna de Galisteo En caso de mal tiempo La fiesta se traslada para el sábado 20 Sábado 6 de abril Gran cena y baile del Club de Abuelos de Calle Palmieri de Rafaela Todo comenzará a la hora 21 El show musical H&F Esperanza Habrá venta de bebidas Y los asistentes deberán llevar vajilla completa Para reservas 43 45 47 O 43 54 66 Domingo 7 de abril Primer ciclo turismo en Colonia Raquel Incripciones obligatorias hasta el jueves 4 Acreditación a la hora 7 Salida a la hora 8 Lugar de encuentro Salón Los Inmigrantes de Raquel Remera para los primeros 70 Incripto El costo de la inscripción incluye Desayuno Hidratación permanente Almuerzo y seguro Para consultas e inscripciones Comunicarse al 03493 15 43 68 50 Organiza la comuna de Colonia Raquel Y Santa Fe Ambiente Sábado 13 de abril Sexta Gran cena y baile Malvinera Organizada por el Centro y Museo Excombatientes de Rafaela y Departamento Castellanos En la Sociedad Suiza de Rafaela Todo comienza a la hora 21 Los asistentes deberán llevar vajilla completa Y habrá venta de bebidas El show musical de Fabián y Javier de San Francisco Habrá muchos sorteos y con la entrada Participan de hermosos premios Para reservas 42 49 58 O 49 31 19 Sábado 13 de abril Sábado 13 de abril Cena aniversario para celebrar El centuagésimo primer aniversario Del nacimiento Del Club Unión de Sunchales La misma se va a llevar a cabo En el Palacio de los Deportes A partir de la hora 21 Bueno es habitual el Club Brown de San Vicente entregando computadoras a través de los ganadores de los bingos Que deciden a qué institución dársela Esta donación es en este caso particular Para la Escuela Villapodio Una computadora, una impresora Hablamos con su directora Estamos muy agradecidos La verdad que era muy necesario Ya que en la escuela tenemos una sola computadora Que compartimos con el secretario La vicedirectora Y bueno y yo que soy la directora Así que muy bienvenido el regalo del Club Una institución que colabora Si bien quizás debería ser el trabajo de otro organismo Del Estado Pero entendemos que colaboran entre instituciones Porque el Club Brown también es una institución Sí, así es Son varias las instituciones que se acercan a la escuela Y siempre recibimos colaboraciones de la ciudad Y bueno en este caso del Club de San Vicente ¿Cuáles son las necesidades que tiene hoy la escuela? Bueno en realidad Las necesidades más grandes son en cuanto a infraestructura Que bueno ya hemos iniciado un camino los últimos años Para realizar arreglos de techos Todo lo que es pintura y demás Así que bueno principalmente de infraestructura Y de recursos también para el trabajo con los alumnos Sí, este año estamos también Tenemos como un proyecto De conseguir elementos de educación física También para música Pero bueno lo primordial fue el edificio Que era lo que estaba muy deteriorado Y bueno y también todo lo que son recursos que son muy necesarios ¿Cuántos chicos asisten hoy a la escuela? Sí, la escuela tiene una matrícula de 160 alumnos ¿Y funciona primario y también secundario en el mismo edificio? Sí, compartimos edificio con la secundaria 613 La primaria es en el turno de la mañana Y después la secundaria en el turno de la tarde ¿La escuela también tiene un comedor? Sí, la escuela cuenta con copa de leche y comedor escolar Sí, que la totalidad de los alumnos asisten al comedor Así que sí, es otro de los beneficios que tienen los alumnos que asisten a nuestra escuela Y eso bueno es importante porque es una necesidad obviamente siempre resguardando a los chicos Eso, los fondos vienen de la provincia, alcanzan, tratan de recaudar fondos por otro lado No, lo que se da en comedor es todo llega desde el ministerio Y sí, bueno este último tiempo hemos tenido que acomodarnos un poco a los precios Pero por lo general sí, alcanza y bueno nos acomodamos Tenemos una economa que junto conmigo hacemos la tarea de los menús y todo eso Así que sí, es una tarea pero estamos bien Gracias a Dios logramos dar calidad a los chicos, sí, dar un menú con variado Este último tiempo, bueno como te digo hemos tenido que ajustar algunas cosas Porque aumentaron muchos los precios Pero siempre el ministerio después manda en complementaria cuando se dan aumentos los docentes Después de eso se traslada también a copa de leche y a comedor Bueno y usted mencionaba justamente esta lucha de los docentes ¿Cómo afecta eso a la tarea en la institución educativa y a los chicos? Sí, bueno esto es algo que se repite todos los años Y todos ya sabemos que impacta en los alumnos también Pero también es la herramienta que a veces tenemos los docentes para también defender nuestro sueldo También tenemos que vivir y formamos parte de la sociedad Así que bueno, es siempre una situación que no nos gusta pero es lo único que podemos hacer Sindicato de empleados y obreros municipales Caminamos juntos en la defensa de nuestros derechos Y seguimos creciendo en beneficio de los municipales Más de 2.500 trabajadores en 44 comunas y 2 municipalidades de la provincia de Santa Fe SEOM nos une el trabajo Corralón Don Pica Postes durmientes, decks, cercos perimetrales Encontra todos los modelos en pisos de granito para veredas o interior Con la mejor calidad y entrega inmediata En piedras para revestimientos vení a conocer los nuevos modelos que son tendencia Ruta 70, kilómetro 84, frente al CRAR Teléfono 462-152 Ruta 60, kilómetro 84, frente al CRAR Bueno, continuamos con la entrega en la escuela del barrio Villapodio. Ahí Barbi Acuña hablaba con quien ha sido el vendedor del bingo ganador. He decidido a la escuela acá junto con el ganador del premio. Decidimos la escuela porque pensamos que podía haber prestado. Vinimos a hablar con Mariné y nos dijo que precisaban de una computadora que tenían una sola. Entonces la hemos nombrado a la escuela esta. Porque tenían una sola computadora para toda la escuela y parecía que no podía ser. Entonces el club optó para la escuela y decidió hacer la donación acá a la escuela. Aparte de la computadora para la escuela, el club le obsequia a la escuela una caja de golosinas para que reparte a los chicos. Acá se la dejamos a Mariné. Bueno, destacábamos con la directora recién lo importante que es la colaboración entre instituciones. Porque el Club Brown de San Vicente no deja de ser también una institución que trabaja fuertemente para todos sus socios, sus afiliados. Y también en cierta manera colabora con una institución como es en esta oportunidad con la escuela Villapodio. Mira, el club lleva, yo no tengo bien el registro, pero debe llevar más de 100 computadoras entregadas a los colegios de la provincia, de varios lugares. Y este año le tocó, este mes le tocó a Mariné, acá a la escuela Villapodio. Antes el club hacía otras donaciones que era ayuda para los comedores. Y después decidieron, entonces votaron por las computadoras para la escuela. Tiene una función social también el club. Y teniendo en cuenta esto, consideramos también el sentido de pertenencia que tienen cada uno de los vendedores. Porque pudimos estar allí en el club, en lo que fue el bingo, en los meses atrás. Y bueno, veíamos esto, ¿no? La pertenencia de los vendedores. Y teniendo en cuenta esto, cuéntenos usted cómo viene la venta de lo que va a ser el bingo de San Vicente del 2020. No, la venta viene muy bien, pese a la situación que se está viviendo, que no es de la mejor, pero se está vendiendo muy bien. Y vos me decís, mira, nosotros tenemos, yo creo que los vendedores, todos tenemos un poco la camiseta del club puesta. Está bien, tenemos un respaldo, salimos con la espalda bien cubierta, ¿no? Porque tenemos una institución, o sea, el club, que no tiene ningún problema. Nadie puede decirle la entrega de premios, de todo. No hay problema por eso. Y siempre está colaborando con alguien. Así que estamos muy agradecidos al club. Por eso te digo, los vendedores, somos parte del club. Somos parte del club porque lo va a decir el presidente. Así que estamos muy agradecidos con todo eso. Otra edición más de la fiesta de la familia Valker en San Jerónimo Norte. Hablamos con dos integrantes de esa familia que reúne a mucha gente de toda la región. Y en este caso particular van a venir de otros países. Y de esta manera, en la casa de Juancito Eiten, estamos organizando el octavo encuentro de las familias ¡No se escucha! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arriba! Estamos muy contentos, estamos largando el octavo encuentro de la familia de los Valker. Bueno, yo recuerdo en el comienzo, donde se plantó un árbol, que fue muy significativo, y a partir de ahí fue desarrollándose. Al crecimiento del árbol, también el crecimiento de la fiesta. Exacto, fue en el tercer encuentro precisamente el árbol que se ha plantado en la plaza de San Jerónimo Norte, que está creciendo, y las raíces cada vez se van extendiendo y cada vez están llamando más a las familias Valker. Realmente fue creciendo año tras año. Y bueno, pero también tenemos que contar que este año, ya el año pasado, el anteaño, empezamos, estamos trabajando con gente de Brasil, y este año tenemos la suerte de, ya nos confirmaron un colectivo de 50 personas que vienen a la fiesta. Son todos Valker. Todos Valker, que van a venir a la fiesta al octavo encuentro de la familia Valker. Bueno, hay que decir que esta es la familia de los Valker, pero que es para todo aquel que quiera ser parte. Exactamente, para la familia de los Valker, para los amigos de los Valker, para todos. Para todos, porque nosotros queremos que vengan a pasar un domingo distinto, para que estén dentro de las distintas modalidades que tenemos los Valker, para estar con la gente. Yo quería que me hable del espectáculo y que me diga si va a estar esto de la posibilidad que cada uno de aquellos que son integrantes de los Valker, que sepan tocar algo, van a estar presentes en el escenario. Eso estuvo desde el primer encuentro, el escenario es abierto a toda aquella persona que sepa tocar, no sé, lo que sea. O cantar, está invitado para estar en el escenario, para también ser parte artística de la fiesta. ¡Feliz, contenta de que nos acompañen! Y, bueno, de vuelta a invitar a todos los relacionados con el apellido o descendientes. Porque acá, yo, por lo que me manejo en Facebook, hay un montón de Valker. Pero, bueno, faltarían muchos que se acerquen. Yo quisiera pedirle eso, que se acerquen, que pregunten, que nos hablen, para que le informemos cómo es el tema de la fiesta. Bueno, en principio, ¿cuándo se realiza la fiesta? El 12 de mayo, en San Jerónimo, como siempre, eso es un clásico. Y, como siempre, todo lo demás, piña la canasta, y el que quiere encargar comida, puede encargar comida. Y lo importante es que vengan. Esto es un domingo. ¿A partir de qué hora se abre el espacio físico que es la...? La Sociedad Suiza El Véctrica de San Jerónimo Norte. Y siempre a partir de las 12. Primero vamos siempre al árbol, ahí se hace un pequeño actito, y después ya vamos al salón. Vamos a recordar teléfonos para que la gente pueda comunicarse, y que pueda hacer reservas. Bueno, mi teléfono acá en Rafaela es 434 580. Para aquellos que van, hay que decir que, por ejemplo, nosotros cada vez que venimos aquí, hay mucha música, mucha comida, y esto ocurre también en este evento, ¿no? Sí, eso se caracteriza. Es indudable. Se caracterizan los Valker por la predisposición, por la alegría, por el buen humor, por el compañerismo, por la familiaridad que tienen, porque los que viven allá van con toda su familia, hijos, nietos, nuera, yerno, todos, primas, las primas, los primos. Es una belleza verlos, la verdad que es una belleza. Bueno, entonces vamos a poner el acento en esto, la fecha, el 12 de mayo, domingo, donde la gente va relajadita, se puede encontrar con mucha comida, buena música, disfrutar con cada uno de los Valkers que van a venir de todos lados. Sí, por supuesto, todo el que quiera venir, y van a venir, porque todos estos últimos años nos acompañaron, todos, los ocho años nos acompañaron de todas partes, y este año más, porque si esperamos a los de Brasil, más todavía. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive, y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Mármoles La Moderna, cuatro generaciones ofreciendo calidad en mármoles, calidez en la atención, excelencia en el servicio, 60 años de experiencia. Mármoles La Moderna, Boulevard Lehmann 875, Rafaela. Indu Química, fábrica y distribuye productos químicos y de limpieza, para el hogar y la industria, desarrollando fórmulas especiales para procesos industriales, con auditoría, asesoramiento y desarrollo. Indu Química, Parque Industrial Rafaela. Estuvimos en Villa San José, ahí Barbi Acuña, hablaba con Mendrado Sencluse, es presidente comunal de esa localidad, en el marco de las fiestas patronales, el amigo Mendrado cuenta algunas particularidades que tiene esta localidad. Parque Industrial Rafaela. Parque Industrial Rafaela. Parque Industrial Rafaela. La verdad es que es un día que año tras año Se lo conmemora y se lo festeja, se lo celebra Ya que nuestra historia, me tocó vivir la historia Redactar en el año ya 82 Cuando había asumido a la comuna En el primer congreso de la historia de los pueblos Me tocó en ese entonces un poco seguir los datos Todo lo que, como se colonizó, como se formó Villa San José Por eso lo mamé desde un principio, con gente experimentada A quien tengo que agradecer muchísimo es a quien fue Ángel Balsarino Así que me ayudó un poco a la redacción Al señor Antonio Rufin a recopilar datos Villa San José es un pueblo que nace por un acto de fe Aquellas 20 familias que desde San Jerónimo Vinieron a colonizar lo que eran aquel entonces Susana y Zayel Traían entre sus sueños de progresar, de trabajo, de formar su familia Traían una gran fe Como decíamos nosotros, mandato heredado Y bueno, la fiebre amarilla hizo que un día para terminar con Que finalice todo lo que era ese flagelo La pérdida de familiares, de amigos Ellos decidieron prometer a San José Levantar una capilla como testimonio de fe Y a partir de ahí ya se termina ese terrible flagelo Y así es Y es un pueblo que dio muchas vocaciones sacerdotales, religiosas Y por eso se lo conoce como un pueblo de fe Y tanta fe que podemos El templo que nos identifica, que nos enorgullece Ese es el mejor testimonio también Es uno de los testimonios de la fe que han tenido nuestros antepasados Justamente observábamos las placas En donde, bueno, se dejó un registro de cada año particular que tuvo Y bueno, podíamos observar que el año pasado cumplió 50 años El templo, este templo nuevo ¿Siempre funcionó aquí el templo? ¿Se reacondicionó? ¿Cómo evolucionó? Sí, bueno En aquel entonces una comisión que se había formado Porque ya habían decidido de reformar ese templo Y bueno, entre reuniones y charlas han decidido hacer un nuevo templo Si bien no se conservó algo que también se heredó de los suizos Los valesanos valoran en nuestra lejana Suiza Que es siempre conservar lo primitivo Con el mayor de los respetos Ellos decidieron, bueno, demoler el antiguo templo Pero levantar uno en el mismo lugar Y con estas características modernas Y bueno, sí, el año pasado Se celebraron los 50 años de la construcción de este nuevo templo Y algo muy lindo Un recuerdo muy hermoso Que tenemos con mi esposa, con Silvia Que la primer boda, el primer casamiento Fue el nuestro A los 25 o 30 días de haberse inaugurado Así que tengo un lindo recuerdo de todo Villa San José Así que tiene un gran significado para usted hoy Y el templo más que nunca Más que nunca, sí, sí Bueno, muchísimas gracias por sus palabras Y seguramente lo veremos ahora en el almuerzo Que va a compartir toda la comunidad Yo les agradezco a ustedes y vuelvan, siempre Barbie Acuña también hablaba con el actual Presidente Comunal de Villa San José, Julio Forni Otra fiesta más patronal Me encuentro otra vez para recibirlos Y contento, viste que la gente Lo lindo, la gente del pueblo que se fue Que hace muchos años no está más Este día los trae de vuelta Y es una alegría que se siga manteniendo la tradición Todavía que en muchos lados se va perdiendo Bueno, recién podíamos dialogar con Mendrado Que es por ahí, quizás nos comentó un poco la historia Un templo que tiene más de 50 años Y bueno, lo importante que es también para la comunidad Esto de encontrar un día De reunirse junto a toda la comunidad Sí, sin duda Y en ellos se refleja muchos años de trabajo Muchos años, seguramente Mendrado Les supo explicar mejor que nosotros Que somos más jóvenes La historia del templo La historia del pueblo Y lo que costó Hacerlo lo que es hoy, ¿no es cierto? Me imagino en esos tiempos que vos decís Hoy la herramienta acá es muy fácil para hacerlo Pero en ese tiempo la gente dejaba su trabajo en el campo Se venían al pueblo Ponían todo su rato Y su granito de arena para hacer lo que hoy es Bueno, Julio Ahora lo llevo al terreno de gestión Cuéntenos cómo viene trabajando este 2019 Cuáles son los proyectos que aún quizás faltan de terminar Y cuáles son los que tiene proyectado Culminar para este 2019 Mirá, como proyectado tenemos mucho Ahora tenemos que acomodarnos Cómo va la situación Y ir haciendo lo más importante Hoy tenemos un tema de coordinación Que es renovación urbana Y el tema de continuar el hormigonado De la calle central Que tendría que arrancar la semana que viene Nos frenó un poco por las grandes temperaturas Que no recomienda que tiremos el hormigón Estaríamos arrancando después del 23 de marzo Y el centro Que no es un problema para nosotros Porque la alegría de recibir todos los materiales Para hacerlo Pero por otro lado tenemos la mano de obra Y parte de los materiales Tenemos que hacerlo nosotros por comuna Entonces estamos buscando la forma de cómo encararlo Pero lo vamos a hacer Como se hizo todo De a poquito lo vamos a hacer Bueno, supongo que también Nación y Provincia Aportan para estas comunidades Que quizás son más pequeñas Pero tienen una llegada también al gobierno Sí, sí Hoy por lo menos lo que es ley Lo están cumpliendo Lo que es obra menores Lo que es Nación Hoy hay un pedido de mejoramiento Y renovación de ripios Eso lo estamos encarando esta semana Con otros pueblos vecinos Que estamos trabajando juntos También tenemos rap de la provincia Algo que 80, 90 toneladas Ahí que tenemos que buscarlos Y de a poquito, de a poquito Se va acomodando La cosa se va haciendo Y pedir que nos acompañe el clima Que en esta zona es lo más importante Julio, y las elecciones 2019 Ya se avecinan ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Ya tiene diagramado Qué es lo que va a planificar En caso de que vuelva a renovar En la comuna? Sí, vamos a renovar Porque estamos solos Entonces vamos Obligadamente tenemos que renovar Pero con la alegría De la confianza de la gente Del apoyo De seguir trabajando Yo les digo a más de uno Esto es en conjunto Esto no se hace solo Tengo un equipo de trabajo Que están ahí al lado Que no nos dejan Hay momentos que Te aseguro que me venía abajo Porque decía Hay cosas que uno está acostumbrado A hacerlas más rápido Y la gestión política Es mucho más lenta Que lo privado Lleva su tiempo Aprender, esperar Golpear puerta Golpear puerta Insistir Pero bueno Es parte del juego político Que hoy nos tiene jugando Y trabajar Yo a eso no le tengo miedo Porque así fue toda mi vida Y gracias al apoyo De toda la comunidad Y la colonia Que la colonia Igualmente Si las cosechas Se presentan como están Es otro empujón Para el pueblo Y para la provincia Que le hace falta Esperar que las cosechas Den como están dando Eso va a ser Una salida más rápida De lo que esperamos De la economía Que es lo que Todo nos preocupa Bueno llegamos al final Solamente quiero mencionar esto Nos queda muchísimo material Todavía para ofrecer Particularmente quiero mencionar Dos o tres cosas Una de ellas Las fiestas patronales De Josefina Las fiestas patronales De Colonia Margarita Y también Un evento muy importante Que ha ocurrido En Rafael y la región Que esto en el marco De los festejos De los 100 años De la primera carrera Del club atlético Precisamente De nuestra ciudad Donde hicimos un trabajo Muy interesante ¿No? En todo un recorrido Acompañando Siguiendo Por muchos lugares A estos vehículos antiguos Que fueron parte De este evento En el marco De todo un año De festejo Que viene realizando El club atlético Dicho esto Solo agradecer A cada uno De ustedes Y por supuesto Desearles Un excelente fin de semana Municipalidad de Rafaela Casa Amancay Aberturas Senador Provincial Alcides Calvo Indu Química Diputado Provincial Omar Martínez Transporte Valeriano Mármoles La Moderna Asociación Mutual Del Club Atlético Pilar Metalúrgica Oscar H.A. Máquinas de Coser Auténtico Bingo Brown De San Vicente Corralón Don Pica Lajas y Piedras Con Plástica Donde siempre hay más Alfajores Santafecinos Rey Mar Atilra Más de 70 años Sembrando de sueños El camino Kini 6 Alpes Automotores Concesionario Oficial Renault Seom Nos une el trabajo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada